Música Nos encontramos ubicados en el predio La Coca. Vereda Río Gris Alto del municipio de Génova, Quindío. Música Este es un predio que está ubicado en la zona alta del municipio de Génova, Quindío. Es un predio donde se ha venido implementando la conservación de los bosques para proteger las aguas y la vida de los animalitos que se encuentran en esta zona. Música El trébol, el diente de león, hay variedad, pero en cantidades, plantas que hasta uno normalmente ni las conoce. Música En este predio se han hecho avistamientos del oso, del león, se han observado venados, diferentes clases de aves. Es más, por acá es un corredor de loros, oreja amarillo, en clases de aves se ha visto el guaraguao, las famosas caravanas, el águila, el gavilán y muchas más aves. Música En este punto del predio que estamos protegiendo se encuentra un nacimiento de agua que es un afluente que a diario está vertiendo agua gracias a la preservación que se le ha ido haciendo para que no se seque y que con la ayuda de la CRQ se preservará por muchos años ya que es con un incentivo que nos está ayudando la CRQ para que sigamos con esta labor. Música Mi nombre es Jorge Elías Alba Estrepo López y considero que teniendo zonas de preservación y conservación de flora y fauna afluente de agua estamos contribuyendo a la paz en mi país. Música Música